Y ahora vamos a conocer más a fondo algunas de las nuevas interrogantes que se han planteado a raíz del anuncio de la ruta canalera. Nos acompañan el ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, un organismo que monitorea y estudia los temas ambientales, el doctor Gabriel Álvarez, abogado, experto, constitucionalista, y Salvador Montenegro, director del CIRA, el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos de la UNAM, biólogo, ecólogo en temas acuáticos con larga experiencia en este tema. Buenas noches, Salvador, Gabriel, Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Una de las cosas que ha llamado la atención en las presentaciones que se dieron a lo largo de la semana fue cierto grado de improvisación e incluso contradicciones que se han presentado entre la empresa HKRM, HKND, perdón, ERM, e incluso representantes de la comisión canalera. Yo escuché, por ejemplo, al vocero del proyecto del canal, al ingeniero Telemaco Talavera, decir en un canal de televisión que este proyecto turístico San Lorenzo estaría ubicado en Huaco, cuando los mapas que ha presentado HKND muestran que eso está en las playas de San Juan del Sur. Bueno, tal vez el vocero del proyecto no conocía esa presentación, pero el caso del Centro Humboldt, ustedes dicen que hay una discrepancia entre la ruta que trazó HKND y por otro lado la que aparece en los estudios de ERM. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, efectivamente la presentación hecha por HKND presenta, por ejemplo, la ruta 4, evitando pasar por el sistema de humedales de San Miguelito, que es un sitio Ramsar de importancia internacional. Sin embargo, la presentada por ERM pasa y corta en la parte sur este humedal. Después aparece en los mapas, incluso de ERM, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conforme a la versión oficial de ese mapa, la Cerro Silva y el de Punta Gorda son reservas naturales y tienen una extensión que aparece disminuida en los mapas presentados por ERM, dando la impresión de que la ruta 4 efectivamente no corta estas reservas. Cuando eso no está pegado totalmente a la verdad y a la información oficial existente. Ahora, que dos empresas, en este caso la concesionaria del canal y su consultor ambiental, no coincidan en esos puntos básicos, pues supongo que tiene alguna implicación. Sin duda, la empresa consultora ha alegado que ellos dan la información técnica y que la que decide, como todos sabemos, al final son los inversionistas. Entonces, aparentemente no hay hasta ahora un acuerdo en cuál sería la ruta definitiva si lo vemos de esa manera, porque los mapas presentados por ERM indiscutiblemente tienen un mayor nivel de detalle técnico, pero al final la ruta presentada por ellos difiere. ¿Dónde se ubica el papel de la gran autoridad del canal, de la Comisión Nacional, que debería salvaguardar el interés nacional? Lo que ellos dijeron es que ante esa presentación, de inmediato, en una reunión que tuvieron, pues aprobaron esa ruta. Sí, los indicios sobre esas actuaciones nos señalan que la autoridad, esta autoridad de la Comisión del Canal está pintada en la pared de Carlos Hernández. Es una autoridad, entre comillas, que no ejerce efectivamente sus atribuciones. Y cuando enfatizo la palabra efectiva, quiero señalar la posibilidad de tildarlo incluso de ilegal. A ver, la ley establece que quien toma efectivamente, y lo vuelvo a repetir, las decisiones es la autoridad del canal. No es entonces un mecanismo para venir a santiguar, a formalizar decisiones políticas. Por lo tanto, yo siento ahí un primer elemento jurídico susceptible de impugnación, porque es fácil, es fácil contratar, porque no hay física o matemáticamente, digamos, no es posible que la decisión la hayan tomado los miembros de la Comisión del Canal. Entonces, eso nos indica el nivel de abyección con que fue diseñado todo el proyecto y el grado de dejamiento, de dejación de las potestades soberanas del Estado nicaragüense. Aquí tenemos un primer ejemplo, y lo vamos a seguir viendo en el futuro, de que quien decide aquí es el señor Wang Yin y que las autoridades nicaragüenses no ejercen ningún tipo de atribuciones sustantivas. Insisto, y quiero subrayarlo porque parece muy importante, eso, a mi juicio, es impugnable. Esa decisión es atacable de ilegalidad porque no fue realmente tomada por la Comisión. El tema del lago Cocibolca, Salvador, que es nuestro principal recurso hídrico, no solo de Nicaragua, de la región, hay una ley específica que establece una salvaguarda sobre este recurso. Tu reacción a lo que hasta ahora se ha presentado, a la promesa que ofrecieron los representantes de HKND, que no se afectaría el nivel del lago Cocibolca, que no habría problemas de salinidad y que tampoco, aunque no han presentado estudios de impacto ambiental conclusivos ni en detalle, dicen que habría una afectación en la calidad del agua y el recurso hídrico. La preocupación sobre el bienestar del recurso hídrico más importante de Nicaragua y Centroamérica es válida, es legítima y existe, por supuesto, necesidad de detalles, de información sobre la pretensión de construir este cauce siguiendo la ruta que, de hecho, es la misma sugerida por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos hace siglos y medio. Sin embargo, no es lo que han dicho, sino lo que no han dicho lo que preocupa más, porque la sostenibilidad ambiental de este proyecto está en entredicho. Quiero decir que más preocupado por la situación del lago en este momento estoy por la suerte del proyecto, porque lo que han planteado lo vuelve inviable. Vos has tenido oportunidad de conversar con los representantes de RM, has podido conocer en un poco más de detalle las consideraciones que tienen. Tuve la gentil visita del representante de RM, don Alberto Vega, viejo amigo, quien confirmó una serie de temores sobre la falta de información que resulta indispensable para poder diseñar apropiadamente un canal que funcione apropiadamente. Seguimos necesitando un mapa batimétrico, o sea, un mapa batimétrico del fondo del relieve del lago, porque el último, el actual, data del año 72. Y ese mapa mostraba el promedio del fondo del lago en aproximadamente 12 metros y medio de profundidad. Con la cantidad de sedimentos que llega diariamente al gran lago Cozibulca, por supuesto que ese fondo tiene que haber cambiado muchísimo, pero el problema es que en este momento nadie sabe exactamente cuál es la morfología, cuál es la verdadera situación del relieve del fondo. ¿Cuánto tiempo toma hacer un estudio a profundidad o a cabalidad sobre ese tema? Con la tecnología actual no debería superar los cuatro o los seis meses. Ahora, además del problema de los sedimentos que ha sido reconocido por organizaciones tan serias como el Banco Mundial y que reconocen que no solamente desde Nicaragua se recibe un aporte importante, sino que preocupantemente también desde territorio costarricense. Costa Rica está aportando 38 mil toneladas diarias de lodo, además de los tóxicos que causan la mortalidad de la Reserva Vida Silvestre, luego Atuzo, que fue noticia hace un par de semanas. En total son unas 50 mil toneladas diarias de lodo que recibe el gran lago Cozibulca, lo cual son muy malas noticias para cualquiera que quiera construir un cauce que debe mantenerse limpio para que transiten los grandes barcos interoceánicos. Ahora, esos estudios que no se han presentado, tanto en el campo de impacto ambiental como en el campo, digamos, de la viabilidad técnica o de la factibilidad económica y comercial, hay bastante confusión en relación no sólo a cuándo estarán concluidos, algunos dicen en octubre, otros dicen en diciembre, otros dicen que tomará más de un año, pero por el otro lado, si sacamos la cuenta por lo que conocimos esta semana, pareciera que esos estudios no serían conocidos en detalle por la comunidad nicaragüense. Aquí se argumenta de que son estudios que están siendo financiados por HKND y que son de carácter privado, incluso de que hay secretos comerciales de esas empresas que elaboran esos estudios. ¿Hay alguna manera o hay alguna posibilidad para que la comunidad nacional e internacional de manera independiente pueda evaluar esos estudios cuando estén terminados? Sí. Digamos, ahí primero hay que ver de qué estamos hablando cuando se habla de estudios de impacto ambiental ahora en estas condiciones de la concesión. La legislación ordinaria para la presentación de estudios de impacto ambiental le daba al Marena ocho meses para decidir para este tipo de proyecto. Con la comisión del canal tiene 14 días para decidir sobre la evaluación de impacto ambiental del canal si es que fueran a presentar el estudio de la evaluación de impacto ambiental del canal en toda la ruta. Porque, ¿qué estudio es el que estamos esperando? ¿El del puerto que van a comenzar o la evaluación de impacto ambiental de toda la ruta o de los centros turísticos? Entonces, además debería de ser un estudio de evaluación de impacto ambiental global porque esas obras están interconectadas. ¿Pero por qué decís que tendrían, si acuerda la ley, 14 días? Porque la comisión del canal lo que establece el acuerdo marco de la concesión es de que todos los consentimientos, dice, serán que tengan que ser otorgados por una institución de gobierno, tendrán 14 días para resolver. En caso que no lo hagan, se interpreta como una resolución positiva a favor de la empresa. O sea, de que una vez que presenten los estudios de impacto ambiental, la comisión del canal tendrá 14 días para resolver y si no resuelve, queda inmediatamente aprobado. Miren, ya se mencionaba lo que pasó con la aprobación de la ruta. En una reunión de tres horas y media, aprobaron la ruta que se supone que tomó más de un año de estudios para poder llegar a esa conclusión. Ahora, sin que se le haya modificado una coma o que conozcamos de que haya habido alguna objeción a alguna de las decisiones tomadas. Por ejemplo, la empresa aduce de que cambió la ruta de la parte norte de la bahía de Bluefield hacia la del sur para cuidar el humedal Ramsar de la bahía de Bluefield, lo que es correcto. Pero lo que no dicen es de que se fueron a la ruta donde existe mayor cobertura buscosa y han alegado un cambio en los costos de la obra debido a esa decisión que tomaron. Realmente, si lo vemos en términos estrictos de cobertura buscosa, la ruta 4 va a cortar más cobertura buscosa que la ruta 3. Y no estoy diciendo que la 3 haya sido la correcta. Solo quiero poner en evidencia de que había cosas que sopesar por parte de la comisión para ver cuál era la decisión que más le convenía al país. Otro de los temas en torno a los cuales no hubo respuestas y no se conoció claridad esta semana tiene que ver con los fondos de este proyecto. Que se ha dicho, primero se dijo que costaría 40 mil millones de dólares, después 50 mil millones de dólares. El señor Wang Yin dijo el año pasado en una entrevista a un diario de Hong Kong que en diciembre presentaría a un consorcio internacional de inversionistas remarcando que este es un proyecto o sería un proyecto de carácter internacional. Sin embargo, ahora, esta semana, los representantes del señor Wang dijeron no se puede revelar quiénes son los inversionistas, eso es secreto, eso es un asunto de carácter confidencial. Lo cual plantea sobre la mesa la pregunta de si esto es un proyecto internacional o exclusivamente de empresas chinas que estarían vinculadas al Estado de la República Popular China. De acuerdo a la ley que se aprobó, ¿tendría alguna diferencia el hecho de que este proyecto sea administrado por un consorcio internacional o en última instancia por la República Popular de China? Yo creo que desde la ley no existe ninguna diferenciación entre una u otra modalidad, pero sí quisiera, y vinculándolo un poco con lo que señalaba antes, Víctor, el tema de la confidencialidad, no sólo de los estudios de distintas naturalezas, sino de los inversionistas o la financiación, yo creo que eso es absolutamente repugnante al ordenamiento jurídico nicaragüense y a los principios del derecho internacional. Y hay jurisprudencia que efectivamente cuestiona y revierte situaciones que quieren ampararse en la confidencialidad. Ciertamente entre contratos o en contratos entre privados o entre empresas públicas eso tiene un mayor margen de acción. El acto jurídico que sustenta estas actuaciones de Wang Jing se llama concesión. Aunque está muy mal aplicada y configurada, es al final de cuentas una concesión y se otorga sobre la base de intereses públicos. La confidencialidad es absolutamente antitética a las finalidades que persigue una concesión. Entonces, ni los inversionistas, sean de la nacionalidad que fuese, sean de múltiples nacionalidades, sean sólo chinos, ni los estudios pueden estar vetados al conocimiento, por un lado de las autoridades competentes y por otro lado de la nación. Ciertamente, para mantener el equilibrio financiero de los inversionistas, en este caso del concesionario Jing, hay algunos aspectos, pero que se deben interpretar de manera restrictiva, que no quedan abiertos al conocimiento del público. Y por otro, me gustaría comentar brevemente que en el caso de que fuese sólo China, yo pienso que ahí hay más un componente geopolítico que de un proyecto comercial o financiero. Yo no veo ninguna viabilidad, no veo ninguna seriedad. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos días no es más que una burla, que pone en evidencia que el proceso ha sido de manera deficiente, muy deficiente, impulsado, diseñado y ejecutado. Sin embargo, aún en el aspecto geopolítico, que sin lugar a dudas habría que empezar diciendo que China tiene la capacidad financiera y técnica para ejecutarlo, yo creo que entran otros componentes que no nos pueden hacer obviar las dificultades que ellos puedan significar. Para decir rápidamente dos, la esfera geopolítica bajo la influencia norteamericana, por muy que el presidente Obama haya bajado sus políticas de incidencia y de resguardo de las mismas, y los planes y presencia de altísimas autoridades rusas desde hace algunos pocos meses, un general de ejército, el jefe si no recuerdo mal, hasta ayer mismo, el propio presidente Putin. Yo no veo en este esquema internacional que quede muy claro que este proyecto va a ser solo de China, si será solo de China, insisto, ahí hay unos elementos que habrá que ilucidar, y si es comercial y financiero no hay ninguna posibilidad. Este es un proyecto que va a permitir que algunos especuladores, que algunos personeros o aliados al gobierno hagan mucho dinero, seguramente van a construir algunos metros de obras horizontales o verticales, van a ir dosificando algunos eventos como el de hace pocos días, pero sobre todo tiene la finalidad política de mantener o de apoyar el proyecto del comandante Ortega. Ahora, desde el punto de vista de las credenciales ambientales que tienen estas empresas, que como dice Gabriel, nadie pone en discusión que pueden hacer gigantescas obras de infraestructura, digamos, cuál es el récord, cuál es el registro que tiene la inversión china en África, en Asia, en su propio país en materia de proyectos con impacto ambiental. El precio, por no prever apropiadamente el costo ambiental, es altísimo, y estamos llenos de ejemplos desafortunados que nos muestran la necesidad de pensar bien las cosas. La clara trascendencia que esta iniciativa tiene para el futuro de Nicaragua debería permitir reconsiderar el diseño frágil que se ha presentado. Si aún se encuentra en fase de recopilación de información, cuando se cuenta finalmente con la información sobre el impacto de las corrientes moviendo sedimentos, cuando tengamos la información de la fragilidad que tiene, no el lago Cozibolca, por favor, sino el proyecto en sí para poder subsistir, esto va a forzosamente llevar a reconsiderar el diseño y los costos. Pero aquí se dice que este proyecto empieza en diciembre, es decir, no hay estudios concluidos, pero hay una determinación política del presidente Ortega y del señor Juan y dice, esto empieza en diciembre. Sabemos qué es lo que empezará en diciembre, si es una decisión política, simbólica, si será acaso una obra de excavación, o como dicen algunos miembros de la Cámara de la Construcción, se va a construir quizás un puerto provisional en el área de Brito. Sí, yo quisiera comentar sobre este asunto, para los aspectos ambientales sí hace diferencia el origen del capital. Los bancos chinos no tienen, o las excepciones de los bancos chinos, tienen normas de desempeño ambiental que son de carácter obligatorio para los acreedores. O sea que si la plata viene del gobierno chino, es un asunto, si viene de bancos chinos y fundamentalmente de ese país es el origen del capital, pues realmente no hay exigencia de desempeño ambiental, ya que la legislación nicaragüense ambiental quedó totalmente aparte con el tema de la concesión. Si ellos van a buscar la verdad... Es decir, son fondos que se utilizarían de manera más discrecional sin establecer... Exactamente. Por ejemplo, la salvaguarda que establece la IFC, la Corporación Internacional del Banco Mundial. Exactamente. Si ellos van a ir a buscar dentro de los más de 70 bancos, de los grandes bancos que están y que han asumido los estándares de la IFC, para el ambiente hace diferencia. Y lo otro es con respecto al récord de las empresas que están trabajando. ERM ha estado involucrada en la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental muy controversiales y de gran magnitud. Por ejemplo, estuvo vinculada al caso Kingston XL, que es este oleoducto que viene de Alberta, atraviesa Estados Unidos hacia el sur de Texas, que hubo incluso una investigación del Departamento de Estado para esta empresa y que todavía el estudio de impacto ambiental, el presidente Obama, no termina de aprobar porque se obviaron información relevante. Por ejemplo, afirmaciones como que no había la huella climática, era importante. O el caso del oleoducto en Turquía, Bakú, Blishi, Seyhan, que también estuvieron ellos involucrados, que también fue muy polémico, y en América Latina, el caso de Camisea 2 en Perú. Un último tema, por lo menos de esta primera introducción, Gabriel, es el asunto de los subproyectos que ahora se están proponiendo desarrollar al amparo de la ley canalera. Por cierto, subproyectos que pareciera que no están cubiertos por las obligaciones de hacer estudios de impacto ambiental, ahora aparecen unos subproyectos turísticos. Y dice el representante de HKND, vamos a empezar a construir en diciembre lo que llaman ellos el subproyecto turístico San Lorenzo, que no es otra cosa que una zona de 7 kilómetros de playa al norte de San Juan del Sur, las playas de Ocotal, Mahahual, Pitaya, Madera, una playa muy conocida por todos los surfistas. Se puede aplicar la cláusula de expropiación de derechos de propiedad que tiene la ruta canalera para desarrollar esta otra clase de negocios donde también ya existen otros negocios, diferentes hoteles, establecimientos e incluso un hotel de calidad mundial como el hotel Morgan's Rock, en ese mismo sitio donde HKND dice yo quiero hacer ahí un hotel. Sí, antes en 10 segundos, en cuanto a la financiación me refería desde el punto de vista de la regulación legal nuestra, no desde el punto de vista de las regulaciones de los orígenes de los fondos. Yo creo que esa es otra de las grandes debilidades y más que debilidades e inconstitucionalidades que presentan a corto plazo la ejecución del proyecto. Sin lugar a dudas, el concesionario Wang Jing no puede hacer eso. Una concesión está específicamente asignada para un proyecto. Aunque se haya hecho mal, la Constitución dice que las concesiones se deben regular por una ley en cada caso. En el artículo 105 de la Constitución existe eso y hay un proyecto todo en débil, digamos, muy precario en su legitimidad jurídica que señala exactamente el subproyecto. Ciertamente también hay cláusulas que pretenden darle una potestad más amplia que delimita esos proyectos. Sin embargo, Carlos Fernando, vuelvo a insistir que la naturaleza jurídica del acto administrativo concesión y las finalidades públicas que éste persigue impiden que legítimamente se pueda apartar de los llamados subproyectos y venir a afectar lo que se le ocurra en ese momento al señor Jing o a quien fuese. Yo quisiera señalar finalmente que esto realmente lo que hace es congelar cualquier inversión que se quiera hacer por parte de cualquier ciudadano nacional o cualquier extranjero. Todo el territorio nacional podría estar afectado. Aquí, si se dice a veces, guardando las distancias, que a partir del terremoto Somoza invadió las esferas propias de los empresarios y a partir de ahí empezó a romperse la alianza que existía. Yo creo que los empresarios deben de ser un poquito más conscientes, reflexivos, permítanme la expresión, sin ánimo de molestar ni herir susceptibilidades, serios en cuanto a lo que esto significa para Nicaragua. Lo que está haciendo el comandante o hizo el presidente Ortega con el señor Jing, es decir, aquí nadie vuelve a invertir en nada de lo que yo, Ortega o Juan Jing, queramos que invierten en ningún área. Si alguien quiere hacer un puerto, un aeropuerto, un centro turístico y ellos dicen que eso va a ser eventualmente parte de un subproyecto que nada tiene que ver, pero lo dicen y además va a ser una corte suprema justicia como la que conocemos, la que dirimiría un eventual conflicto, sabemos pues que los empresarios deben, repito, saber a qué se está metiendo a apoyar, dar la impresión que con optimismo cauteloso, pero al final complaciente. Es como una loza que se está poniendo en la sepultura de la seguridad jurídica. Totalmente, totalmente. Aquí la seguridad jurídica y la inversión, si no se revierten la lógica y las regulaciones jurídicas que norma este proyecto, se terminaron. Gracias al doctor Gabriel Álvarez, el ingeniero Víctor Campos, Salvador Montenegro. Hay muchos otros temas que nos gustaría abordar y profundizar. Salvador, me gustaría que tengamos otra oportunidad para hablar más a fondo sobre toda la situación del lago Cocibolca. Lo que queríamos era básicamente poner estos temas sobre la agenda que tienen que seguir siendo debatidos en el país.